Vuelven las fiestas familiares Arrancho el paraíso Domingo 17 de agosto Se prende la tierra jalipera Llegan 15 torazos Todos del maleficio de Goyo Nava Reto casado El sanguinario lagarto O con dedicatoria Para el potrillo de Querétaro Quinetazo el potrillo Pero el lagarto trae lo suyo Jugada no apta para cardíaco En el jaripeo toca Banda espacial Y Teo y su norteño banda En el bailazo Rosendo Cantú Y sus cadetes de Linares Entrada 20 dólares Informes 2814319059 Invita a supermercados de Loloapan Vaya pa' que no le cuenten En el bailazo de la linares